Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Motorola Razr 2022. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego simplemente pulsamos aquí arriba a la derecha para acceder a Ajustes y de Ajustes elegimos la última opción, Acerca de, y aquí aparece la opción de restablecer la configuración predeterminada de la cámara, entonces pulsamos aquí, confirmamos, restablecer, y ya están los ajustes, ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.